¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la cumbia de latino Es la más rica pa' gozar Todos con las manos hacia arriba Moviendo todos sin parar Venezuela, España y Cuba Costa Rica y El Salvador Panamá, Honduras, Nicaragua Los latinos son lo mejor Puerto Rico, Paraguay, Dominicana Uruguay, Bolivia también La mano arriba que se sientan los latinos Porque esta cumbia ya quiere reventar La mano arriba que se sientan los latinos Porque no estamos fuertes y nos vamos a parar Y pa' bailar Oye, dale, que tú no pare Que tú no pare Y tú hay con mi una panna Escucha esto Pati Y Patia, seducción musical Latino, 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 Latino Latino, Latino, Latino